Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos, representantes. ¿Quién sabe usted que soy un enfermo? Le digo, la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor lo revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Y yo le pregunté, doctor, ¿y la marihuana? Me dijo, tranquilo. De modo representante que a mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley. ¿Sabe qué me ha hecho daño? La estigmatización, señor representante. La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy. De modo que lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata. Lo que nos mata es la estigmatización. Lo que nos mata es la persecución. Y nos mata la falta de información. Y nos mata el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones. De modo que le regalo, señor representante, su estigmatización y lo que me dijo. Y le digo que no, aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala. No estamos para eso. Y usted empezó diciendo por ahí. Aquí estamos para decir que los adultos deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que la persecución contra todas las drogas en general, la persecución ha sido un fracaso. Gústenos o no nos gusten las drogas, han sido un fracaso y que ya deberíamos cambiar de enfoque. Gracias, presidente.